hola buenas a todos vamos a continuar con mejoras más me ha costado acordarme del nombre del juego el otro día nos quedamos por las bueno estamos en el live stream como siempre chat cosas el chat puede que vaya mal por lo visto hay un evento en twitch algo importante importante que decir que se petan los servidores del chat así que probablemente el chat vaya mal eso es bueno el último día dije que iba a volver al primer día he vuelto efectivamente al primer día vale bien empezamos bien y iba a utilizar la canción de vuelo que voy a intentar recordar cómo era jaja acertado y y estábamos en el pico nevado aquí hay que moverlo para los lados para subir arriba y abajo tiene toda la lógica del mundo pico nevado efectivamente ahora como he viajado atrás en el tiempo estamos en el tercer día y digo no voy a hacer que el tiempo se me eche encima por cierto tengo que hacer el tiempo lento hablando de eso muchas cosas he de hacer tiempo lento era 10 a 1 que toca la canción del tiempo normal acabo de tocar la canción del tiempo normal verdad si esto no es una inversión ni de coña no gracias así mejor vale quiero ralentizar definitivamente el paso del tiempo así no vamos tan apurados y claro como todo lo que hice el otro día no cuenta nuestro amigo el gorón gigante sigue ahí efectivamente esto sí que no no me voy a poder acordar de la nana así de memoria no está nana gorón vale bien transforme deberíamos ver tú no me has hecho ni puñetero verdad creo que debo ser gorón para hacer esta movida solamente desde cuando las ganas son más efectivas las tocas en unos bongos así rollo hawaiano desde cuando bueno hacerlo de todas formas son muy raros a ver si ahora sí se nos duerme el tío este vale a lo mejor tiene que estar más cerca a lo mejor tiene que ser gorón una de dos no me arriesgo y hago ambas cosas dan lagazos el live stream me dice que está bien no debe ser un problema mío a lo mejor puede ser problema de tweets pero yo estoy emitiendo bien en teoría hasta luego puedes caerte ya no te has asustado lo suficiente en esta realidad de tres días bien en este ciclo el par de texturas no está quitado a lo mejor fallan algunas texturas no lo creo no parece que están en la interfaz se ve bien bueno los botones nunca se han visto en alta resolución desde que estoy bien sabía que tenía que ocurrir algunas texturas la verdad es que se ven en baja resolución no sé si es que el par de texturas es incompleto o que cuando estuve arreglando algo yo con la lente joder macho que bien de rabo el chat oh dios santo es verdad el chat está fallando las autorizaciones el chat ya digo he avisado antes de que iba a ir un poco skill así voy a llegar arriba del templo super rápido a la primera probablemente por lo menos no me quitan vida por quedarme por aquí es un detalle a ver no puedo esperar a que saquen el mando de la play 4 y se pueda conectar fácil al pc porque mi mando está más gastado que la hostia no he visto alada en este ciclo de tres días pero vamos no hace falta que la vea sé que hay que coleccionarlas y vamos para arriba vamos a ver a escalar esto otra vez me gustaría mucho entrar al templo podría haber entrado al templo antes de empezar pero no es cierto no se me ha ocurrido no es cierto no avispado me gustan las bajadas de frames me encantan se controla esto estupendo oh que cabrones dejarme aquí fuera si no pasa nada me encanta volver a hacer lo del puente madre mía por intentar más bien 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 y por eso no me voy a comprar el Need for Speed en la play 4 cuando salga mayormente estupendo puedo ir andando como las personas vamos a probar porque estamos progresando tope guay y como no hay que utilizar lo de dar vueltas nunca jamás en el templo pues las esperanzas de que esto salga bien aumentan por momentos como el templo no se basa totalmente en ser un golo ni dar y hacer puzzles dando vueltas con esto estupendo va a ir vamos a ver cuidado madre mía que control se me va a gastar la magia bien es que me va como con un poco de delay el control mi mano putada se está riendo de mi no tendré una botella a mano ya que estoy ven aquí paso de dar vueltas con la cara me da igual no sé si lo estoy notando pero el juego me va como a trompicones a veces cuando me pongo a utilizar la bola esto no sé por qué es necesito un poco de magia para empezar me parece que va un poco mejor pero pero bueno aún así no evitará que me caiga claro vamos a ver vamos a hacer las cosas bien nada no puedo no puedo dejarme un momento esto me va mal voy a vale voy a hacer lo que me han dicho voy a entrar en la cueva un momento de las hadas que está precisamente para otro lado parece que va más fluido a ver conviértete en bola algo mejor tal vez supuestamente por entrar en la en la cueva ahora debería iba bien y luego en cuanto he salido otra vez y ha vuelto a cargar la zona del pico nevado se ha vuelto a ir a la mierda debe ser algo del pico nevado he notado ahí una bajada de frames que te pueden morir vamos no 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 dime que has ah bien por lo hemos arniciado esto merece la pena solo por eso mira los es que es como si estuviera viendo una película de estas viejas a 10 frames ah no tenía cargado puedo subir aquí normal andando porque cojones he intentado subir siquiera con la bola porque ya te digo si fuera fluido vale pero es que es injugable a ver si se soluciona la entrada al templo por favor y ahora la pregunta es esta cuesta estar demasiado inclinada no podría haber subido andando todo este tiempo nunca jamás intenté subir andando esto pensaba que había que ir por obligación dando vuelta bueno hemos llegado progreso eh bichos aquí anda aún así madre mía o sea vamos a ver juego vamos a llevarnos bien parece que va mejor bueno a ver si se ha solucionado de una vez no definitivamente no esto es muy grande para mover esta cosa se va a necesitar más de la fuerza habitual bueno más fuerza de la habitual sí soy un gorón puedo hacer esas cosas no 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 espera un momento no no me hará falta traer una botella con con agua ¿verdad? caliente ¿o dentro del templo había alguna ah no vale no creo que no hacía falta puedo avanzar por aquí por ahora vamos a ver espero que no si no soy una putada este templo se me va a dar fatal nunca me gustó el templo este porque básicamente casi todo se basa en utilizar al gorón lo de las puestas está como lo que vimos para llegar hasta aquí había que ir rodando y saltando y esas cosas me voy a quitar me voy a quitar esto cosas que me tengo que equipar porque es un nuevo templo hay otras 15 hadas la lenta de la verdad creo que las necesito aquí no necesitaré tocar la bandurria nunca vale bien hay hadas ocultas no se sorprende absolutamente nadie y físicas de hielo vale hay una hay lava lava no es buena ninguna da por aquí a ver si no recuerdo mal el gorón podía andar es más el arco me lo tengo que equipar también la lente de la verdad no me puedo equipar tantas cosas a ver eso es más falso que la hostia bien la lente de la verdad la voy a tener que equipar pero el arco lo necesito también y el gorón también pues no tengo flechas a ver si hay en la otra orilla el gorón puede andar por la lava si no recuerdo mal lo que sigue sin haber son flechas pues hasta aquí hemos llegado ese hada no lo podemos conseguir todavía escala gorón si me gustaría tirar una flecha porque cuando revientas una una la burbuja en la que están las hadas si tienes la máscara van hacia ti el problema es que sin flechas hasta ahí hemos llegado tendré que buscar flechas por el templo lo malo de viajar al primer día es que he perdido todas mis cosas bonitas lo segundo malo es que me estoy tirando por aquí donde me pueden congelar sin impulso suficiente uy fresco todo ahí estamos no vale vale vamos a medir el tiempo esta vez tú enchufa el aire acondicionado ahí está corre gorón ahora es cuando no 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 odio este templo tienes que hacerlo todo al milímetro sube no puedo esperar para llegar al último puzzle de todo el juego de la luna con el gorón es es acojonante lo mucho que me voy a caer ahí a ver probablemente una de las salas más fáciles del templo a ver talla en serio no no te quites talla nada más que joder en los lugares revolizos como este puedes enrollarte como un gorón y robar por el camino ¿por qué no lo intentas? gracias he hablado como un gorón pero me da igual a ver mira para allá no eso no es recto santo dios esto es imposible más o menos recto voy a dejar que sople aquí el viento gélido del norte algún día de estos vale ahora es cuando por dios me ha podido el ansia digo a lo mejor si me destraformo al tocar la plataforma no sigo rodando como un imbécil porque se descontra un montón nada tírale puedo matar puedo matarles con un puedo matarles con mocos del tecu a los bichos nunca lo había probado voy a ver ¿por qué no? mientras no tenga el arco o a lo mejor referís al hada puedo probar al hada también voy a ver mientras tenga magia que la estoy gastando por cierto al intentar hacerlo del gorón no al bicho no le afecta pero voy a probar voy a probar con el hada a ver lupa joder tío le he dado para arriba o sea tan descompensado no puede estar esto el hueco de verdad es este hueco vale hada no le ha dado y se está yendo para abajo y el moco está yendo donde le apetece hada macho putos mocos esto es incontrolable no le ha dado yo creo que solo tendría que haber dado y no le ha dado pues nada pasando del deku dan flecha más adelante ya si me imagino el problema lo tengo al llegar más adelante que si no hago el salto pues vamos apañados mira bien recto mira bien recto compensar la mierda esta vamos vamos ahora frena gracias hay otro hay otro ahí abajo dios necesito flechas de verdad quiero mis flechas tú eres flechas no es más magia y más magia todavía vamos a llegar lejos no puedo ah flechas una flecha 10 flechas estupendo que te den deku ya no te necesito aunque tampoco te necesitaba antes pero bueno lo que pasa es que tengo que bajar abajo por obligación así que como si no hubiéramos hecho nada bueno hemos conseguido flechas no necesitaré la luga porque ya sé dónde está esto ven conmigo me lo he equipado aunque no se vea y tú también tengo no tenía equipada la máscara se me ha desequipado sola venir a mí una y dos y no hay más en esta sala bien con lo pequeño que es la sala no me extraña bien ahora si podemos saltar otra vez esta movida ya habremos completado una sala del templo madre mía que rimaco ya vamos esto en 5 horas está terminado ya te digo ah es más ni siquiera está completado porque tengo que volver luego a quitar el cacho hielo ese no sé para qué pero algún motivo habrá vais a echar hielo un día si bien no descontrol total o 6 6 horas está bien vamos a dejarlo en 8 horas una jornada una jornada laboral más o menos razonable para terminar el templo con un poco de suerte no se cae la luna el jefe del templo es lo mejor el jefe del templo es el jefe que más me mola todo el resto del templo es una mierda vamos a mí no me gusta nada el jefe sí que mola pero ya a ver recto porque como intenta corregir el curso a medio está claro que no no hay santos cojones y poner esto recto necesitas el carné el carné de de transportista de cargas pesadas porque vamos se controla súper bien al gorón súper súper bien bien ahora decisiones me voy por la ruta turística o por la puerta como las personas pues evidentemente por los sitios más raros hola hay más de los tuyos en este sitio sí voy a coger el cofre gratis mapa de la mosmorra bien 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 súper regalado ni siquiera he tenido que hacer nada para desbloquearlo aún queda alguna nada por aquí esta sala de todas formas creo que ha venido un poco demasiado pronto tú no me gusta tu cara pero tampoco quiero malgastar flechas para matarte ¿puedo? hola ah au no estaba nada interesado en atacarle he sido yo el que el que he desencadenado su muerte a ver vamos a abrir las cosas estas quiero me gustaría mucho más flechas nunca se tienen suficientes flechas rupias no flechas vale ya hasta aquí la extensión de lo que puedo hacer aquí desde abajo o sea nada el templo del agua yo no he dicho eso el templo del agua tampoco es que sea muy bueno pero es que este es templo de hielo por dios si ah ya volverán las flechas no me voy a tirar no me voy a tirar no me voy a tirar abajo me puedo quedar en esa sala todo el día el templo del agua tampoco es que sea gran cosa no es que mole mucho la verdad pero es que mecánicas de hielo en los videojuegos las mecánicas de agua se hacen fatal en los videojuegos pero las las físicas quiero decir pero las físicas de hielo también vamos ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer patinaje artístico cuando quiero completar templos? nada por aquí solamente puedo ir por la puerta amarilla pues vale aunque bueno técnicamente creo que también puedo disparar una flecha a través de aquí y abrir esa ruta pero por ahora me voy a ir por lo que me está indicando el juego totalmente descarado has de seguir recto sigo recto vale tienes que quitar esas mierdas también pues ahora lo hago primero flechas si no bien flechas 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 para todos poco a poco movemos esto ¿a dónde lo tengo que llevar? porque estoy haciendo aquí el gilimongo sin saber vale en algún momento vendré por ahí arriba he de saltar se lo pongo en el único es ahí delante descarado me vas a dar una llave una llave una llave una llave estupendo llave no te enfades Goron a ver si pudiera ah mierda tenía que haber movido el bloque uno más antes y lo hubiera hecho recto directamente el ¿qué iba a decir? me gustaría terminar el templo el primer día pero cada vez pinta la cosa un poco mal porque así podría ir a si os acordáis en la casa esta donde en la forja donde tenían aquí al Leonardo DiCaprio del hombre de la máscara de hierro si tuviera el gancho podría subir ahí pero no tengo el gancho me pueden mejorar la espada que es una cosa que la verdad es que me agrada pero para eso necesito o bien creo que completar el templo para que se vaya a la mierda todo el hielo o bien tener una botella de estas pero el caso es que lo tengo que hacer el primer día vale tengo una llave podría volver hacia atrás o podría intentar voy a ver si se puede hacer esto ya o necesito las flechas de fuego porque usualmente disparar a través de del fuego bien significa descongelar las cosas y por qué tengo la máscara de de la tía esta está fuera de fuera de mi conocimiento hola creo que te voy a pegar en forma de goron que te pego más fuerte ahí puedo usar puedo usar la llave aquí pero también puedo utilizarlo en la sala en la primera sala de todas no sé si seguir adelante o volver hombre no creo que no creo que lo haya que lo haya cagado como para que esto sea irresoluble o sea que me voy a tirar por la puerta me voy a tirar por la puerta de la llave ya que la tengo vamos a utilizarla ajá aquí utilizar fuego sería bueno no puedo que es kill madre mía madre mía ese jarrón ya sabe lo que es bueno no sé cómo no me he congelado he tenido suerte tú que vas a ser la brújula por lo menos ¿no? porque dudo que me vayan a dar algo útil tan pronto tan brújula no tengo bombas pero gracias a dios salvé a una anciana y me recompensó con esto otro camino vale y aquí hay hadas evidentemente pero todo esto no lo puedo resolver todavía te vas a estar ya quieto perro perro tu casa no te cubras con el culo vale no puedo hacer nada más para acá ya que estoy voy a avanzar hielo quiero esa rupia me gustaría mucho conseguir esa rupia Link consíguemela gracias ¿cómo? necesito otra llave por aquí creo que no voy a poder hacer nada bueno ¿habrá algo ahí arriba? espera un momento vale un momento super descarado super descarado ahí hay algo secreto ¿y dónde está mi lupa? voy a quitar algo ahora en un momento hola bien las cosas visibles se vuelven invisibles madre mía bueno y el hielo se vuelve invisible también por algún motivo pero la lupa es funcional no lo puedo creer bueno ya sé que está ahí no voy a malgastar au qué buen salto Link creo que tengo que hacer un salto con carrerilla o también puedo dejarme caer de esto evidentemente salta Link salta a lo mejor te voy a hacerlo desde el más arriba del que tendría sentido hacerlo también es posible no voy a decir yo que no vamos a ver disparando al hielo con precisión total y absoluta wow tengo que ver el vídeo la animación de caer el hielo cada vez por si no por si no me había dado cuenta espero que esto se quede desbloqueado una vez que vuelva a esta sala eh y tú ya por creo que si lo hago demasiado rápido no le afecta la flecha estoy gastando más flechas de las necesarias y como las flechas no hacen falta aquí para absolutamente nada vamos a ver a ver si puedo llegar hasta aquí espero no tener que volver a quitar el hielo cada vez que vuelva a esta sala porque si no estoy perdiendo aquí un tiempo valioso porque no tengo la llave tengo que pasar por esta sala otra vez porque he intentado siquiera saltar donde sé que no voy a llegar sube Link bien por lo menos me dan propias por las molestias eso es imaginaos que ah mi cofre tengo que abrirte desde el otro lado joder un hada es el único de aquí es la única hada que hay aquí bien ya creo que todo lo que haga aquí va a ser un poco tontería pero vamos a ver que hay detrás de esto no tendría que haber venido aquí tan pronto a lo mejor hay una llave quien sabe eres una llave eres un cofre pequeño solo puedes ser una llave o rupias bien bien no son rupias menos mal pues para adelante lo que te ¡Gracias!